Te culpas de tus noches sin dormir, por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón Pa' llorar los besos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo Y es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Y es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste todo en mi vida, súltame si me dices Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Tarde te interesas por mi amor, justo cuando sabías que alguien más llegó Y con sus caricias me curó este llanto No insistas pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo Y es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Y es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste todo en mi vida, súltame si me dices Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Gracias por ver el video